hola qué tal amigos estas son las noticias de mundo x recuerda darle me gusta comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido comenzamos ingresan en prisión a dos hombres vinculado al asesinato de un comerciante en salinas dos sujetos presuntamente responsables del asesinato del comerciante víctor manuel flores agrón de 63 años fueron ingresados ayer en la cárcel las cucharas luego de que no pudieran prestar las fianzas de 900 mil dólares que le impuso la jueza rocío alonso gonzález los acusados se enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas los individuos fueron identificados como jeremy gómez de jesús alias gero de 22 años y carlos yomar espada meléndez a quien le dicen el menor de 29 años ambos residentes de cago estos fueron arrestados el lunes pasado días después del violento asesinato ocurrido el 31 de agosto en un solar de venta de campers en el sector conuco playa de salinas el cuerpo de flores agrón fue hallado por una clienta a las 1 y 26 pm de ese mismo día sentado en una silla rodeado de casquillos de bala la mujer vecina de caguas notificó de inmediato a las autoridades y los agentes incluyendo el oficial william rivera y la sargento ruth martínez guzmán llegaron rápidamente al lugar para asegurar la escena flores agrón además de vender campers también comercializaba solares en salina no tenía antecedentes penales aunque se mencionó que había tenido conflictos con algunos clientes por la entrega de los vehículos la investigación fue llevada a cabo por la gente joseaira rivera ortiz y la sargento marilyn torres de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de caguas en colaboración con personal de la división de inteligencia estos lograron localizar el toyota corolla azul del año 1978 que presuntamente fue utilizado por los asesinos un tercer sospechoso confesó también haber participado en el crimen el fiscal carlos ojeda mariani presentó las declaraciones juradas y radicó los cargos contra los acusados el caso sigue bajo investigación ojalá y se pudran en la cárcel estos asesinos se sigue investigando el caso detienen a un hombre de 30 años en vega alta con un vehículo canaán con el pin mutilado una pistola automática y una motora robada para que vean todos los jugueticos eran robados con el sudor de otra gente así apoyan la calle muchos agentes del negociado de la policía de puerto rico quienes están adscritos a la unidad de vehículos furtados de bayamón realizaron un arresto el día de ayer en la carretera 694 a la altura del kilómetro 0.1 en el barrio espinosa de vega alta el detenido fue identificado como ángel y delfonso de 30 años a quien apodan el millonario y residente de vega alta la intervención policial ocurrió durante un operativo por violación en la ley 22 de tránsito donde se descubrió que y delfonso el millonario tenía en su posesión varios artículos ilegales entre los objetos ocupados se encuentran una pistola glock modelo 23 calibre punto 40 equipada con un dispositivo que le permite disparar de manera automática 5 cargadores marca glock 88 municiones del calibre punto 41 vehículo canaán color anaranjado con el número de identificación o bin nombre mutilado y sin tablilla presuntamente robado una motora jon fu y griega de 4 del año 2022 color azul con blanco con tablilla 28 60 0 m la cual había también sido reportada robada el arrestado se encuentra a la espera de la posible erradicación de cargos durante el día de hoy la investigación quedó a cargo de la gente joel laureano cabrera bajo la supervisión del sargento ángel núñez lópez y el teniente félix fuentes reyes quienes pertenecen a la unidad de vehículos hurtados las autoridades continúan el proceso investigativo así si es bonito con todo robado cualquiera es millonario se sigue investigando el caso adolescente de 15 años resulta herida de bala en la isla de vieques en la tarde de ayer las autoridades del negociado de la policía de puerto rico estuvieron investigando un caso de agresión grave que ocurrió en el barrio la pra así mismo en la tarde de hoy las autoridades del negociado de la policía de puerto rico investigan un caso de agresión grave ocurrido en el barrio la en la isla de vieques el incidente involucra un menor de 15 años quien reportó haber escuchado varios disparos mientras se encontraba en el lugar uno de los proyectiles le alcanzó en la pierna izquierda el joven fue trasladado de inmediato en un vehículo privado a un hospital cercano donde el personal médico confirmó que sufrió una herida de bala con entrada y salida en el muslo afortunadamente su condición fue catalogada como estable la investigación preliminar estuvo a cargo de la gente miguel gonzález adscrito al distrito de que es quien posteriormente remitió el caso al cuerpo de investigaciones criminales el 6 de fajardo para continuar con las pesquisas las autoridades se mantienen en la búsqueda de más información sobre el incidente se sigue investigando el caso arrestan a un hombre por presuntamente amenazar con un arma de fuego a un anciano en yaucó ni los envejecientes se salvan de estos abusadores agentes municipales y estatales de yaucó investigan un incidente en el que un hombre presuntamente amenazó de muerte a un octogenario en medio de una disputa vecinal los hechos ocurrieron en la calle colombia del barrio jacana en yaucó según la versión del perjudicado un hombre de aproximadamente 45 años y vecino de la misma comunidad le habría amenazado con lo que parecía ser un arma de fuego durante una acalorada discusión tras la amenaza el sospechoso huyó del lugar horas después agentes municipales lograron arrestar al sujeto en una estación de gasolina texaco ubicada en la calle 25 de julio en yaucó durante el arresto el hombre ofreció resistencia y se le ocupó un arma neumática de color negro la cual se presume fue utilizada para amenazar al anciano el caso fue investigado inicialmente por el agente dickson rodríguez ortiz bajo la supervisión del teniente wadi medina de la policía municipal de yaucó la investigación ahora está en manos de los agentes torres adscrito a la policía estatal de puerto rico en yaucó el caso será consultado con la fiscalía para la posible erradicación de cargos con un arma neumática de barba se sigue investigando el caso presentan cargos a dos individuos por violación a la ley de armas y a la ley de drogas en arecibo el negociado de la policía de puerto rico en coordinación con el departamento de justicia radicó cargos criminales contra edwin omar rodríguez cestero de 29 años y residente de aguadilla y contra macker javier poche de 28 años cuyo estatus migratorio no ha sido definido ambos fueron acusados por violar la ley de armas y la ley de drogas los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 18 de septiembre de este año cuando la policía fue alertada sobre un vehículo robado a través del sistema de emergencias 911 los agentes identificaron un vehículo toyota yaris color negro que coincidía con las descripciones en la carretera pr 10 en arecibo al intentar detener el vehículo el conductor ignoró las órdenes y continuó su marcha de manera negligente culminando en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 82.9 en atillo donde el vehículo chocó contra una valla de seguridad el conductor logró huir hacia un área boscosa mientras que los pasajeros rodríguez cestero y poche fueron arrestados en el vehículo las autoridades encontraron un arma de fuego y drogas el fiscal ariel chico juarbe presentó los cargos ante el juez davier alfaro alfaro del tribunal de primera instancia de arecibo quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de 120 mil dólares para cada uno ambos fueron ingresados en la cárcel de bayamón a la espera de la vista preliminar pautada para el 7 de octubre la investigación fue llevada a cabo por los agentes tomás figuereo acevedo y alberto arce rosado bajo la supervisión del sargento álex novoa gonzález del precinto de arecibo se sigue investigando el caso policía arresta a tres personas y ocupa armas y drogas durante allanamientos en san juan carolina y bayamón en la tarde de ayer agentes del negociado de la policía de puerto rico quienes están adscritos a las divisiones de drogas metropolitanas llevaron a cabo varias órdenes de registro y allanamiento en zonas de alta incidencia criminal como parte del plan 100 por 35 alto a la violencia bajo la dirección del comisionado antonio lópez figueroa uno de los operativos se realizó en el edificio 5 de residencial catanito gardens en carolina donde fueron arrestados francisco batista peña de 59 años y a ida de jesús rivero de 55 además se intervino con un menor de 16 años durante la intervención se ocupó cocaína heroína marihuana parafernalia y 379 dólares en efectivo en otro allanamiento en el residencial jardines de country club en san juan fue detenido rubén velásquez rivera de 18 años a quien se le ocupó marihuana cocaína fentanilo una pistola glock modelo 22 calibre punto 40 modificada para disparar automáticamente y un cargador con 20 municiones y 136 dólares en efectivo en una última intervención en el residencial francisco vega sánchez en vega alta los agentes encontraron 800 cápsulas de heroína y 23 bolsas de marihuana 47 bolsas de heroína y nueve envase cilíndrico con marihuana así como mil 997 dólares en efectivo en este lugar no se realizaron arrestos hoy los casos serán consultados con la fiscalía y la procuraduría de menores para la erradicación de los cargos correspondientes más detalles serán ofrecidos más adelante conforme avance el caso se sigue investigando el caso dos mujeres resultan heridas con arma blanca en las marías en la tarde de ayer se reportó una agresión grave en el barrio furnias en las marías donde dos mujeres fueron heridas con un arma blanca en circunstancia que aún están bajo investigación el incidente fue alertado a través de una llamada al sistema de emergencias 911 y al llegar los agentes del negociado de la policía de puerto rico al lugar confirmaron que ambas víctimas habían sido atacadas las mujeres fueron trasladadas a una institución hospitalaria pero hasta el momento se desconoce su condición de salud agentes de la división de agresiones del cuerpo de investigaciones criminales de mayagüez se encuentran en la escena para llevar a cabo la investigación correspondiente se espera que más detalles se han divulgado conforme avance a la investigación se sigue investigando el caso se informó mundo x news